Comencé a viajar por varias partes del mundo, como a 30 países. Conocí ciudades donde se mueve mucho la moda. Observé bastante que las personas utilizaban sombreros. Comencé a tener una colección de sombreros donde en cada país iba y obtenía uno de cada país. Y me comenzó la fascinación. Nunca pensé en el momento cuando he sido un viajante que me iba a dedicar a hacer sombreros. Pero comenzó la pasión en ello, medité acerca del concepto y pues por ello ahora es a lo que me dedico. Estuardo me da enco. La razón por la cual lo llamé enco es a corporation, en colaboración. Porque creen otros artistas, entonces estoy comenzando a hacer colaboraciones con, tengo en venta piezas de arte. Entonces es Estuardo me da enco art. Y ahorita tenemos un nuevo producto que viene en camino que es joyería para hombre, inspirado en Art Deco. Son brazaletes con esmeraldas colombianas. Entonces es el nuevo proyecto que viene, estamos a tres semanas de hacer el lanzamiento. El proceso de hacer un sombrero depende del material. Por ejemplo, hay como tres o cuatro tipos de materiales. El suede es hecho, prefabricado en una factoría. Lo que es la lana, se puede comprar el cuerpo y después ponerlo en blocs que son medidas de la cabeza de las personas para poderlo estirar, poderle darle un planchado, poderlo cortar, poderlo darle forma. Entonces, depende el material, depende el tiempo que se lleve, pero regularmente es aproximadamente de cuatro o seis semanas. Es muy interesante porque en New York City, que es una de las grandes ciudades en el fashion, se mueve el fashion week en dos oportunidades al año, que es en febrero y en septiembre. Entonces, yo dándome a conocer con las personas, teniendo otros colegas que trabajan en el fashion, cuando ven mi trabajo y me ven a mí en eventos, siempre llegan invitaciones a mí donde quieren que sea parte del runway y pues ha sido una experiencia súper increíble. Creo que estaba en una isla donde vi muchas aves de diferentes tamaños y creo que para diseñar el sombrero utilicé desde una pequeña pluma de un bebé que vi en tirada hasta una grande, como un círculo de vida, como un círculo de vida, que es de un niño a un adulto. Eso fue el primer sombrero que diseñé. Y después comencé a diseñar más inspirado en la persona que va a obtener un sombrero. Guatemala es mi sangre, es mi luz, es mi tierra, es mi familia, es mi gente. El sentimiento más profundo que he sentido yo, el estar haciendo lo que hago y creando y estar en una pasarela es el momento de creer. Creo que creer en uno mismo es lo más importante que uno puede hacer. Y cuando uno cree en uno mismo, la magia comienza a pasar. Gracias.